Hola hola, bienvenidos de nuevo a este su canal Cocina con Lupe. El día de hoy haremos unas riquísimas quesavirrias, así que comenzamos. Para hacer nuestras quesavirrias, obviamente necesitamos hacer primero la birria. Si no saben, la birria también tiene su historia, así que aquí les va. La birria es originaria exactamente de Cocula, Jalisco, alrededor del siglo XVII. Gracias a los españoles, como saben, cuando los españoles descubrieron América, trajeron lo que era el caballo, la vaca, entre ellos vinía lo que es el chivo o la cabra. La tradición oral cuenta de que los españoles tenían una sobrepoblación de cabras y se estaban comiendo lo que eran los cultivos, los plantillos, y pues decidieron regalarles a los indígenas en aquel tiempo, porque ellos no comían realmente la carne del chivo, porque ya saben, desprende un olor medio fuerte para ellos y pues dijeron, tal vez a los indígenas les vaya a ser mal y pues por eso se lo dieron. La palabra birria significa algo despectivo, algo sin valor, y eso se refiere a la carne de chivo, porque la carne de chivo tiene un olor y para ellos no era como que una carne muy, muy buena, o sea, no les gustaba comerla. Y pues como saben los mexicanos, hacemos inventos de todo y crearon la birria. Originalmente se cocinaba, hacían un hueco en la tierra, ponían piedras calientes, brasas, y de ahí agregaban la carne de chivo, agregaban pencas de maguey sobre la parte de arriba, de ahí volvían a agregar brasas y piedras calientes. Lo cocinaban bajo la tierra porque desprendió un olor muy fuerte para ellos, y le agregaban lo que eran las especias como los chiles, la hoja de laurel, y ahí fue donde inició la birria en Cucula, Jalisco, México. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra birria. Necesitamos 5 chiles guajillos, 3 chiles anchos, chile de árbol y hojas de laurel, una cabeza de ajo, jengibre, comino, clavo, sal, pimienta y vinagre. Vinagre pueden utilizar el normal, yo utilizo de este que es de manzana, porque es el que tengo. Queso, tortillas, media cebolla, limones, cilantro y lo esencial nuestra carne. Este es un kilo, 140 gramos de chivo, es una pierna sin hueso. Yo lo que voy a hacer, la voy a lavar porque pues está sacando un poquito de sangre. La lavamos rapidito, nada más que se le quite la sangre. Y listo. Mi carne tiene un poquito de grasa, ustedes se la pueden quitar, es opcional, yo se la voy a dejar. Ya saben, le da más saborcito al caldo. Y pues en teoría se va a ir desprendiendo solita. Para cocinar nuestra carne, obviamente no vamos a hacer un hoyo en la tierra. Yo prefiero utilizar un slow cooker, pero ustedes si no tienen, don't worry. Pueden utilizar una vaporera, pero simplemente hay que ponerla a fuego muy muy bajito. Bueno, yo voy a agregar mi carne. Agrego la media mitad de cebolla, dos dientes de ajo pelado, agrego dos hojitas de laurel, unas ramitas de cilantro y sal. Con este la vamos a poner a cocinar a fuego lento. Bueno, el slow cooker es lo que hace. Y va a estar listo como de tres a cuatro horas, pero lo vamos a ir checando obviamente. Le ponemos agua y lo tapamos y así se va. Agregamos el agua. Esta agua ya es de la llave, pues ya saben, aquí en Canadá se puede tomar agua y la llave. No se muere, nadie se muere. Y lo tapamos. Y así se va a cocinar. Así que nos vemos entre tres horas. Cinco horas después. Cinco horas después, la carne ya estaba casi lista. Y así que ahora es momento de hacer la salsa que lleva la birria. Pues ya puse a calentar este de agua y vamos a meter los chiles en el agua. Ya puse todos los chiles, los aguajillos, el ancho y el de arroz. Hay que sumergirlos bien para que se hidraten porque le vamos a quitar las venas y las semillas. Y la carne de este lado ya casi está lista. Como pueden ver se cocino muy lento y ya se puede desmenuzar. Vieron, rapidito se desmenuzó. Han pasado cinco horas después que la cocine. Así que ya casi está lista, le esperamos un momentito. Pues ya están nuestros chiles. Apagamos la estufa. Y aquí están nuestros chiles. Y vamos a empezar a quitarle las semillas y las venas. Una recomendación lo deberían de hacer con guantes. Porque pues se pueden enchilar. Pero pues yo como no tengo guantes y sé que no me enchilan. Así que a la mano. Quitamos. Y partimos. Cuidado ya porque está caliente. Así que quitamos toda. Ay, ya me quemó. Quitamos todas las semillas de la parte de adentro. Pueden hacer esa marrilla. Y quitamos las venitas. Nada más raspamos el chile. Y solita. Y solita va a salir las ganas. Y listo. Y así vamos a hacer con todos los chiles. La vamos con un aguajillo. Tenga cuidado ya porque así tiene agua en la parte de adentro. Así que quitamos la cabecita y lo giro. ¿Vieron? Tenía buena parte de adentro. Y hacemos lo mismo. Y hacemos lo mismo. Muy picoso. Muy picoso. Todo depende de cómo les guste. Obviamente la birria se picosa, ¿no? Es igual como los otros chiles. Partimos y le quitamos las semillas. Y así queda. Ya que tenemos todos nuestros chiles desvenados y sin semillas. Ahora de agregarle las especias. Vamos a agregarle una cucharada de jengibre molido. Una de comino. Los clavos, le voy a poner tres clavos. Tres. Tres clavos. Y sal. Una cucharita también de sal. Pimienta igual. Pero pues como es de molino, pues al tanto. Y le voy a agregar dos de vinagre. Dos de vinagre. Y le voy a agregar la mitad de la cebolla y las dos cabezas de ajo que le habíamos agregado a la birria. También esas se las voy a poner aquí. Ya le agregué la cebolla y las cabezas de ajo. Como yo no tengo licuadora. Porque soy pobre. Lo que hago, pongo bitafil en la parte de arriba. Eso es para que no se pique. Y con una tijera le hago un huequito. Y yo utilizo... Bueno, no sé cómo se llame, pero pues esta. Porque no tengo licuadora. Y con esta empezamos a licuar. Si ven que no empieza como que a licuarse bien, le agregamos un poquito el caldo de la birria. Esto es para que se ayude a licuar más fácil. Le voy a agregar un poquito de caldo porque el mío le hace falta, está un poquito seco. Y le agrego un poquitito. Y con eso, ¿verdad? Regreso. Y el más que nada, el bitafil se lo pongo para que no me salpique. Porque si no, sí salpica bien feo. Como vieron, ya empezó a salpicar un poco. Pues les mentí que creen si había una que es como licuadora. O sea, aquí el marido me acaba de decir que tenía una y así de... Nunca la vi. Pues lo mismo, nada más le quito esta parte. Y ya se engancha acá. Y me sirve mejor porque en esta me está salpicando. Pero pues ya, ya lo hice ya, ni modo. Así. Y pues así quedó, quedó como una pasta, literal, una pasta. Pues ya quedó, quedó como una pasta, como pueden ver. Y a esta le vamos a agregar más caldito. Y se va a pasar a un colador. Es momento de pasarla al colador. Pues aquí literal van a quedar todas las semillas que no... Que no pasaron, todas las cosas que no se pudieron moler bien. Como pueden ver, van a quedar una mezcla más homogénea en la parte de abajo. Y presionamos bien. Y hay que limpiar bien en la parte de atrás porque miren, ven acá queda. Y así vamos a hacer con toda la mezcla. Si ven que realmente no está pasando rápido, lo que podemos hacer. Ahora, le agregamos un poquito más de caldo. Déjenme limpiar la cuchara para agregarle el caldo. Y le agrego más caldito. Es del caldo de la birria. Y empezamos a colar de nuevo. Con cuidado, porque ya se me salgó. Y voy a sacar la carne. Porque voy a utilizar solo el caldito por ahorita. Como pueden ver, es muy suave. Se desmenuza. La tuve que hacer en pedazos más pequeños. Porque pues estaba tardando un poquito en cocinar, la verdad. Se tardó 5 horas, imagínense. Bueno, tenemos la carne. Y ahora vamos a colar el caldito que vamos a necesitar. Con una de estas porque está caliente, la verdad. Y voy a colar el caldito. Ups. Y ahora voy a hacer un doble colado. Ahora le agrego el caldo a la mezcla del chile. Enciendo mi estufa. Y ahora empezamos a mezclar. Y este es el consomé realmente. Este es el consomé. Y agregamos nuestra birria. Lo dejamos cocinando alrededor de unos 10 minutos. Ya nuestra birria ya está. La destapamos. Apagamos. Y vamos a empezar a desmenuzarla para hacer las quesabirrias. Con cuidado porque está caliente. La pasamos a la madera. O a la tabla. Y nada más con dos tenedores necesitan para... Para desmenuzarla. Miren. Miren, miren esto. Que bonito se deshace. Veanlo. Watch it. Y así seamos. Mira nada más con que la aprieten. ¿Vieron? Que bonito se hace la carne. Y con esto vamos a hacer nuestras quesabirrias. Vamos a calentar un sartén. Como yo no tengo comal. No me han comprado comal. Sí, pobre. Tortillas. Pero lo que pueden hacer también. O sea, solamente pueden poner la quesadilla así. O lo que yo hago. Primero paso las tortillas. En el caldito. Para que agarren colorcito. Y las paso por todas. Así para que agarren color las dos. Vamos a agregar otra más. Si me te trae más. Y una más. En un comal se dorarían mejor, siento yo. Pero pues como no tengo comal. Aquí al sarténcito. Estoy utilizando esta mezcla de quesos Stex-Mex. Son tres tipos de queso. Queso para pizza, mozzarella y no me acuerdo el otro la verdad. Yo utilizo este. La verdad está muy rico. Tiene buen sabor este quesito. Ponemos el queso primero. Aquí más queso. La queso porque el marido le encanta comer. Y nada más que se toca. Le agregamos la carne. De la birria. Claro, hay que ser generosos con la carne. No hay que ser cómodos. Aquí le falta un poquito más de carne. Y las doblamos. Sin miedo al sartén. El sartén no quema. Bueno, sí quema pero... Está está caliente. Bueno, con la ayuda de una pinza vamos a doblarla. Igual, si gustan las pueden hacer con doble tortilla. Yo utilicé esta porque fue la única que encontré la verdad de maíz en el súper. No encontré de las pequeñas que son como las taqueras. Solamente encontré de esta. Iba a hacer pero pues me iba a tomar más tiempo. Está ya está lista. La segunda. Salte quietura, no sé si quiere salir. La segunda. Tercera. Y cuarta. Y con esta las vamos a acompañar con el mismo consumé que tenemos ahí. Ahorita les enseño cómo. Ahora vamos a sacar nuestro consumé con cuidado. Que no le salpique porque yo ya me quemo ahorita. Y esta es con la que vamos a zambullir nuestras quesabierras. Ahora lo que hacemos para nuestro consumé. Vamos, ya tengo la cebolla aquí picada. La cebollita picada. Agregamos a nuestro consumecito. Cebollita. Tengo igual cilantro ya picadito. Y limón. Si a ustedes les gustan limón para la quesabierra, limón para el consomé también. Claro que sí se puede. Y ahora vamos a probar una. Bueno, ya como pueden ver el queso está derretido. La sumergimos. Y a comer. Y. Y ya está. Pues así llegamos al final del video y espero realmente les haya gustado mucho mucho el video y muchas gracias de nuevo por mirar el video y nos vemos en la siguiente semana con una receta diferente y no se olviden si hacen esa receta no se olviden etiquetarme en Instagram como arroba cocina con Lupe o en Facebook de igual manera o déjenme aquí sus comentarios yo voy a responder todo y nos vemos la siguiente semana. Bye. Chau. Chau. Chau.